Inventario 13B6179, estamos hablando de un Corsa color rojo, modelo 2006 Esta medida presenta daños en la parte delantera, dañando cofre, faros, fascia, parrilla, marco radiador, radiador Estado izquierdo, no presenta daño en puertas Parte trasera, presenta daño en fascia, en brax Puerta cajuela, no presenta daño Fase con daño Estado lateral, derecho, parte trasera Lo van a esconder en fascia Estado trasero, no presenta daños Puertas, sin daños Salpicadera derecha, con daño Interior No presenta daños, ni en volante, ni en tablero Estero original de agencia Estero de acentela Sin daños Trines de aluminio con un cuarto de vida en llanta aproximadamente Vamos a la parte del motor Presenta daños en marco radiador Faros, radiador Polvas de motoventilador Tanda de distribución Chocamos un nivel de aceite Buen nivel Cuenta con computadora Batería Si, esto Si, esto